¿Cómo te lo explico? Rápido para que no te espantes Mira, si tú estás guiando con un combo de panas Y de momento tú ves que van para un barranco Y yo le digo ¡Era loco! ¡Cuidado que vas por un barranco! Te vas a virar Y me vas a decir Brother, esa síntesis está correcta Pero en la manera en que tú me lo dijiste No me gustó Me voy a tirar por el barranco Si tú andas con tres amigos Y de momento todos ellos empiezan a caminar para el fuego Hay un fuego, hay un edificio y en el fuego Toda la explosión cañona Y ellos están caminando para allá Y tú le gritas ¡Oye! ¡Cuidado que se van a quemar! Tú piensas que está correcto Que alguien se vire y diga ¡Oye socio! ¡No lo juzgué! ¡No lo juzgué! Esa síntesis que tú usaste Es lo correcto Pero ¿sabes qué? ¡Vamos para el fuego! Dijo que si no se arrepienten Van para el infierno Quizás tiene razón en lo que él quiere decir En síntesis Él tiene razón Pero no es la forma Me asusta a la gente Te asusta a la gente Se confunde No lo toman en serio Tú le metes un cantazo y le dices ¡Ey! ¡No! ¡Ahí no! Y eso significa que tú no lo amas O el perrito se va a virar Y te va a decir En la síntesis Estás correcto Pero voy a seguir haciendo caca afuera A nosotros no nos gusta Que nos corrían Ni que nos digan que las cosas están mal Y automáticamente nos auto-justificamos Pero si alguien venía Y te decía ¡Hermano! ¡Cuidado con el fuego! ¡Te vas a quemar! Como quiera La gente busca hacer Lo que le da gana hacer Y al fin y al cabo Pueden esto ahora como excusa Para decir que Esa no es la manera correcta ¿Sabes cuántas maneras correctas La gente no hace? ¡Un montón! Solamente acepten la verdad Y la verdad es Que ustedes no quieren seguir a Cristo Porque no les da la gana Y ya No hay más No hay más No traten de reyindarse De cualquier excusa Porque la iglesia Los cristianos Quizás han cometido muchos errores Pero también han hecho muchas cosas Con amor Y como quiera La gente no quiere aceptar el evangelio ¿Por qué? Porque quieren hacer sus propias cosas Sus propios deseos Entonces cuando un cristiano falla Todo el mundo está perdiendo Y dicen ¡Ay! ¡Eso está mal! Pero todas las personas Que te han hablado con amor Porque déjame decirte Que todas estas personas Yo sé que todas estas personas En algún momento Alguien se le ha acercado Con mucho amor a decirle Oye Cristo es verdadero Y eso que estás haciendo No te dirige por un buen camino Pero como quieras No lo quieren aceptar ¿Por qué? Porque ellos aman Lo que ellos hacen Aunque sepan que está mal O sea que no te reyindes Porque supuestamente Una persona te dijo algo De una manera no correcta Porque al fin y al cabo Todos sabemos que este hombre Lo está diciendo Porque le ama Y quiere lo mejor para ustedes Aunque quizás No utilizó el lenguaje Que no le ofendiera Pero detrás de todo esto Igual que cuando tú regañabas a tu perrito Igual que cuando tu papá te regañabas Que quizás no le hacían De la manera que a ti No te gustaba Pero detrás de todo eso Existía el amor El bien por tu vida Hay muchas personas Que se lo están diciendo De una manera correcta Y como quiera Ustedes no lo quieren ver No se burlen de nosotros Porque no se están burlando de nosotros Se están burlando de Dios ¡Bum! Chacalaga! That's right!